Seguimos firme impulsando la educación Seguimos, seguimos, seguimos firme Seguimos formando recursos de mucho valor Huracán hace algunos años ha empezado a celebrar su aniversario con la población de Bilby en las calles de Bilby entonces le llamamos nuestro Festival de Carrosa Este año el festival es alusivo a los 25 años que está cumpliendo nuestra universidad en fortalecimiento de la educación superior en las regiones autónomas por lo que el lema o el slogan del Festival de Carrosa este año es tejiendo la interculturalidad de los pueblos para este festival nos acompaña todos los miembros de la comunidad universitaria estudiantes, personal, familiares del personal, familiares de los estudiantes y lo celebramos haciendo un desfile de carrozas con las candidatas cada candidata con su grupo de compañeros prepara su carroza alusiva a la temática que se dé ese año el festival es el 25 de octubre iniciamos en el parque central de Bilby a las 2 de la tarde tenemos aproximadamente entre 8 a 9 carrozas de candidatos y candidatas a Miss Mister Gacán pero además de eso nos va a acompañar el gobierno regional con algunas de sus carrozas del Festival de Alusivo a la Cultura y el coco, el uso del coco, tengo entendido pero además de eso vamos a tener la carroza del Centro de Innovación y de otros institutos de la universidad entonces le invitamos a toda la comunidad de Bilby alrededor a que compartan con nosotros y celebren nuestros 25 años como universidad Autonomía es hoa, en nuestra universidad Huracán transforma sueños en realidad Leading in region, great vision, hey, surracan estudiaremos, vestiremos con fuerza voluntad Huracán, this is the talk of school, we have no competition You know the reason for this season? It's your decision It's your decision Paralelitud y la paz It's your decision It's your decision It's your decision It's your decision